Hola, somos La Fe y Las Flores Azules. Estamos en Pinkerland, aquí en Vallvidreira, con los Pinkertons. Tenemos unas vistas fantásticas cuando no hay nieve. El Pinkerland. Y estamos grabando lo que sería el tercer y primer disco nuestro. Porque ahora somos de Las Flores Azules, antes se llamaba de Las Flores Azules. Y llevamos aquí desde principios de agosto, y ahora estamos en noviembre, con Profesor Manso y Mr. Furia. Y Acedo, que es Dani Acedo. Y grabando el disco de Derafe y Las Flores Azules, que se va a titular. Versus Las Tempetas de la Muerte. Todo versus, versus, contra, en... Y bueno, estamos casi a punto de caramelo de acabarlo. Nos quedan un par de canciones. Lo echaremos de menos, porque han sido un par de meses muy intensos, muy bonitos, muy agradables, también aquí. Y nada, si todo va bien, el disco saldrá a finales de febrero, principios de marzo. A ver, qué tal. Pronto podréis ver en el podcast de Pinkertons, cómo grabamos parte de una canción, que se titula Espíritu Santo, que seguramente será nuestro primer single. Os mandamos un saludo a todos los que visualizáis el podcast de Pinkertons. Pinkertons. Dale, va, mucho tu. No, comienza tú. Dale. Hola a todos. Bueno, este ya no. Queremos enviaros un saludo aquí, desde Pinkerland, a toda la gente del podcast... Podcast. 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 No, estamos aquí para deciros que pronto podréis ver en el podcast de Pinkertons. Vale, ¿qué más? ¿Qué rollo es que en futuro? Yo creo que no he estado en fe tan cara, pero bueno. Dígalo tú, va. Vale. ¿Cómo estás tú? Hola. Estamos en la lluvia. Hostia, tú, lo estamos haciendo como el cul. A más no me olvides a mirar el telapé. No, ¿qué? No. Con la ayuda de Acedo, que es un compañero, y de Mr. Profesor Manso y Mr. Javier. ¡Joder, qué bien! De las flores azules versus el monstruo. No, el monstruo de las ramas, no. Versus las trompetas de la muerte. Tío, Alex, tío. No me desconcentres. Así que... Hasta la quite. Aquí. Aquí. Perfecto.